Nunca más volvimos a hablar Quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamo más Ese era el trato Parece como difícil iba a creer Cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida Tan enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes Donde te amo Si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me encuentro? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero De que me sirven los finales que me encuentro En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Cuando no te tengo No nos deja 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 Tishe Yalex